Aquí tenemos un taladro inalámbrico de 16.8 voltios, la marca Total. Tiene un indicador de batería, tiene el control de dos velocidades, tiene una luz láser para alumbrar el área de trabajo y también muy importante que viene con dos baterías, vienes con dos baterías de 16.8 voltios. Aquí pueden observar el taladro, se ve bastante robusto, en este momento esta batería está descargada, pero se ve bastante bueno. Aquí está. Tiene el control igual de dos velocidades. Muy bien. Mi pequeño. Y ya está. Bueno, este de 12 voltios lo siento un poco, un poco flojo, flojito, muy flojito, lo siente muy flojito, aunque aquí dice, que dice 6,8 voltios, pero no, este no me gusta, en realidad no me gusta. Por 110 dólares no me iría por esa opción, compraría los Milwaukee, perdón, los Craftsman en 100 dólares en Amazon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!